La máquina de fango que se llama Moncloa, o más bien Pedro Sánchez, tampoco ha descansado esta semana. Hoy, esta misma semana, Pedro Sánchez insistía en esparcir bulos por adiestro y siniestro. Y el señor Fijo convivió pacíficamente con el secuestro y la censura de un libro de Fariña, que contaba una verdad tan incómoda como real. Y son los vínculos del narcotráfico con su partido político en Galicia. Dice que nosotros hemos censurado un libro y por eso no se publicaba. Acaba de salir el autor del libro a decir, el PP no censuró ningún libro, fue una jueza. Pero señoría, pero señor Sánchez. ...sin despeinarse, sin ningún tipo de rubor, que no le pasa absolutamente nada. Eso sí, en esa ley de regeneración democrática o ley Begoña, lo que viene es con el rodillo para tratar de apastar a los medios de comunicación libres o disidentes que no están de acuerdo con el gobierno. Y nosotros hemos querido preguntarle a nuestro amigo Albert Castellón si cree que estamos ante la cesala de una violencia contra la libertad de prensa. Albert. Naturalmente que es una censura a la libertad de prensa. El hecho de que lo haga justo ahora cuando su esposa y su hermano están imputados demuestra que no es una ley coherente, que está hecha medida del dictador. Es evidente que los medios libres nos van a censurar y lo harán económicamente. Los que tengan financiación pública que se olviden, pero el resto, la intención es poner multas millonarias que digan que no existe ya el derecho al honor o a la rectificación en un tribunal ordinario, sino crear una reglamentación que les pueda amenazar con 100 o 200 mil euros a medios y digitales pequeños y con esa cantidad es suficiente para ahogarlos, para acabar con ellos, para embargarles. Esto lo hizo Maduro en Venezuela y acabó hasta eliminando el papel de algunos periódicos que sin papel no podían editar. Prepárense porque ese tipo de dictadura ya ha llegado a España. Esta es la situación que estamos viviendo, donde estamos cortando y pegando el modelo de Venezuela y donde lo que hay es una voluntad de censurar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Es que sin libertad de prensa no hay democracia. Es lo que hemos vivido, lo que vivimos el pasado viernes, es decir, lo que se vivió en el Plaza Castilla. Es decir, la sensación de no poder estar informado del pueblo de lo que está pasando. Es decir, lo que pasa es que nadie es consciente de que se está vulnerando un artículo de la Carta Magna en nuestra Constitución. Es decir, yo que voy mucho a Plaza Castilla y que voy por allí, y la persona que está, supuestamente, y lo que todo porque, pues lógicamente, estaba bajo secreto sumario y porque están investigando, lógicamente, como investigada, pero no deja de ser un DNI como cualquiera de los que estamos aquí en el plató, Luis. Es decir, no ostenta ningún cargo público. Es decir, esa señora no tiene por qué tener ese tipo de cobertura, salvo que, lógicamente, por lo que ha ido. Es lo que me da lástima. Es que, en realidad, yo creo que se equivocaron, Fernando. Yo creo que se equivocaron porque, con todo ese alarde y ese despliegue, evidenciaron por lo que se está juzgando. Claro. Porque, ¿de qué se le está juzgando? De tráfico de influencias. De actuar en calidad de mujer de... ¿Y cómo fue a Plaza de Castilla el viernes? En calidad de mujer de... Claro, pero no deja de ser un DNI que, además, que no ostenta ningún, como lo voy a decir, que tendrá sus negocios, que tendrá su tal como tiene cualquier persona, españolito, de a pie. Es decir, pero eso no le distingue a los demás. Ahí es donde se nota la diferencia. De todas formas, esto está muy marcado y, sobre todo, desde el punto de vista del poder, en el caso mío, tanto legislativo como judicial, totalmente marcado. Hay dos clases de españolitos, como digo yo, la clase Patricia, que son la clase política principalmente, y determinados estamentos, y los plebeyos, que somos, es decir, la gente de la calle, es decir, la gente de a pie. Con lo cual, hay dos administraciones de justicia que son distintas, además, están en distinta altura. Es decir, y claro, por supuesto, ahora ya totalmente manipulada, sobre todo, y dirigida, que es lo más importante. Dirigida. Todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Efectivamente. Eso es rebelión en la granja. Eso es, perdón. Y eso es lo que crea una inseguridad brutal, que ya la vamos viendo, no de ahora. Es decir, que ahora estamos hablando de esto, concreto, porque es lo que es la actualidad de Don Luis, de su programa de política y social en España, ¿no? Pero llevamos muchos años atrás, unos cuantos por lo menos, viviendo este tipo de tropelías. De tropelías y de, no sé si os acordarán, que sigue habiendo 700 violadores en la calle. Claro. Es decir, de una ley que se, de alguna forma, se aprobó, como se aprobó. Yo no sé si ha habido más gobiernos, y aquí tenemos a un historiador que lo puede, a lo mejor lo conoce y lo sabe, yo no sé dar el dato. Pero no sé si ha habido algún gobierno. Que han hecho una bestia de ese calibre, yo no creo. No, 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 que haya, y sobre todo, ¿cómo se aproba la ley? La forma de aprobar la ley es muy fácil. Es decir, en el Consejo de Ministros, tú sabes que es muy fácil con un decreto, es decir, directamente aprobar. No, no, el Consejo de Ministros es muy fácil. En el Parlamento no es tan fácil. Y ahí hubo muchos apoyos entre ellos, por cierto, cuatro partidos. Correcto, pero que es que no nos olvidemos que es la trayectoria de este gobierno y de lo que estamos viviendo, no es solo lo que estamos viendo ahora mismo, es decir, claramente vulnerado, y por supuesto ya desde que en su momento Alfonso de Guerra dijo que Montesquieu ha muerto y demás, es decir, es que lo estamos viviendo de una manera directa y sobre todo ciega para muchos, que es lo más triste. Pero no hay una cosa que se llama asociación de la prensa, Luis? Claro, pero está al servicio de… ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Porque ellos se supone que tienen que ser los celosos guardianes defensores de la libertad de expresión. Es que me he preguntado yo dónde está la asociación de la prensa, que la verdad es que ya yo me busco por debajo de las piedras y no lo siento. Pero usted es periodista, ¿no? A lo mejor no debería estar en algún lado, ¿no? Sí, bueno, yo estoy asociado también, pero yo soy un simple asociado. No, no, pero pregunto no simplemente decir… Pero es que lo grave verdaderamente es esto, es decir, están sacando una ley, no nos acordamos… Yo toda la vida he oído, por parte sobre todo del sector progre de la prensa, que la mejor ley de prensa es la que no existe, siempre. No, por la ley de prensa, porque claro, porque tal, franquismo, tal, estupendo. Llegáis vosotros y hacéis… Yo también lo creo. Llegáis vosotros y hacéis lo peor, efectivamente, y hacéis lo peor que se puede hacer. ¿Que tiene usted algún problema porque un medio de comunicación ha infringido…? ¿Ha injuriado? Código penal. A los tribunales. Se acabó. Es decir, usted no tiene que hacer ninguna ley de prensa. Es evidente que esta ley de prensa se hace con el objetivo que se hace. Y no nos olvidemos que la reforma planteada, junto con la deriva que va a tener lo que se llamó la ley Mordaza, eso nos va a dar por resultado el siguiente panorama. Tú vas a poder acordarte de todos los antepasados y de la propia figura del rey, pero no de Begoña Gómez. Sí, sí, sí. Alucinante. Esto va a ser así. Sí, sí, sí. Porque la modificación significa que puedes quemar una bandera, puedes criticar al rey, es decir, puedes dañar los símbolos de la nación, pero no puedes ser disidente. Alucinante. Bueno, hemos recuperado una imagen de Gila, de un chiste de Gila, donde ahí están viendo, dice, voy a escribir un artículo sobre la derecha de expresiones. Y le dice el político, yo te lo dicto. Es exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí estaban viendo el de la derecha de Sánchez, yo te lo dicto, no pasa nada. Bueno, y Sánchez, que ha tenido un lapsus o no, donde ha dicho que él no es fiable. Ya sí. Pero también sabemos que no somos fiables, o mejor dicho, infalibles, que a veces cometemos errores y que es necesario que haya medios y voces que lo señalen. Pues claro que no es fiable, pero nada, absolutamente nada, o más bien todo, porque como siempre hace exactamente lo inverso de lo que dice, pues si aplicas el criterio inverso, a lo mejor aciertas. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de todos los detalles del caso Begoña, que ya saben que compareció el pasado viernes y que ahí ha habido novedades. Se ha imputado, ya finalmente el juez ha decidido imputar a Barravesa. Enseguida hablamos de lo que dio de sí la comparecencia de Begoña, que como saben no quiso contestar al juez. También la novedad de que Barravesa ha sido imputado y que Vox probablemente también llame a declarar al propio Pedro Sánchez. Pero antes quiero que vean estas imágenes de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados haciéndose el gracioso sobre la ruptura de Pepe Vox. ¿Es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas? ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego un negocio relacionado incluso con prostitución, según se ha dicho en varias ocasiones. Pues debe saber mucho de ese tipo de relaciones, que si tiene una relación abierta, que si va a volver, que si no va a volver. Es que claro, esa ruptura a él le quiebra el discurso. El problema es que él ha elaborado un discurso de la derecha y la ultraderecha y tal, todo seguido como un gusano. Y entonces claro, ahora mismo ya no puede hacer ese discurso. Y el problema de fondo es que nadie, en cambio, le acusa a él de estar con la ultraizquierda. Claro. Ese es el problema. No solo con la ultraizquierda, sino con los matas unos. Porque tiene una hegemonía cultural asentada desde hace mucho tiempo que le permite hacer ese discurso y en cambio en contra no se le puede hacer. Cuando él está gobernando con toda la anti-España militante, con toda la anti-España militante, y hablábamos antes de si en España era o no rentable la violencia, pues cuando uno mira al Congreso de los Diputados, mira al gobierno y a los partidos que le apoyan, estamos viendo al GAL, estamos viendo a ETA, estamos viendo a Terra Yura, estamos viendo al FRAP. Y todos juntos. Nada menos. Todos juntos gobernando España. Ya fíjate si es rentable la violencia en España. Bueno, como sabemos, Vox decidió salirse de los gobiernos regionales, el Partido Popular en su momento respiró medio tranquilo y ahora tienen que tomar decisiones. Podrían seguir negociando con Vox algunas cosas o no, o echarse en brazos del Partido Socialista. En Valencia ya han decidido iniciar esas negociaciones con el PSOE y con Compromís. Es que nos queda otra. Sí, sí, claro que nos queda. Les queda la geometría variable. Pero han tomado una decisión que es otra. Ya, ya, ya. Pero a ver, es que es una cosa que no era previsible que pasara. No, no, Vox ha roto el gobierno. No significa que no puedan pactar con Vox en los presupuestos, por ejemplo. Claro, pero lo que nos esperaba es que diera esta situación. Pero que Vox ha salido del gobierno no significa que el grupo parlamentario Vox pueda negociar. Sí, pero que no deja de ser un golpe de mano, es decir, del partido que se separa. Bueno, es un golpe de mano, pero ¿y qué? Que no tiene sentido para la gente que ha sido simpatizante de Vox. Eso significa que no quiere absolutamente seguir los postulados para poder gobernar. ¿De qué forma? O sea, es que hay una cosa muy clara, Luis. No está claro. Es decir, escucha, no, pero a ver cuál es el fin o de alguna forma el objeto de un partido político como Vox. Igual que el partido político. Acabar con el gobierno que tenemos ahora mismo. O sea, ¿el enemigo está en Moncloa? Sí. Bueno, pues que para Vox no es el enemigo, no está en Moncloa, para Vox el enemigo es Génova. Sí, sí, ¿y para Génova quién es el enemigo? Claro, y para Génova quién es el enemigo. También Vox. Bueno, pues ya, pero mientras esto, lo único que sale, bueno, al vice. Ha resurgido una fórmula de estas, de las que suele surgir de vez en cuando socialmente, que aparece esta paradoja, digo, política, social, pero que es el que se ha llevado no sé cuántos escaños y cuántos votos. Es decir, que a flaco favor se hace cuando lo que realmente se tiene que combatir y contra el que se tiene que ir es directamente con el que está en Moncloa, con el que está en el Ejecutivo. Pero para eso, como que, vamos a ver, es que yo, y te lo digo porque he estado relativamente cerca a Vox durante mucho tiempo, antes de ser Vox, y muy cerca de Santiago Pascal. Y desde el punto de vista profesional, o sea, pues bueno, pues cuanto menos, es decir, ¿dónde está realmente el peso específico de lo que era el partido político en su momento? ¿Dónde está el Ejecutivo Lona? Pero no se ha vivido muchos cambios. ¿Dónde está el Ejecutivo Lona? ¿Dónde está? No, pero digo, gente, o sea, que... Pero antes de la cara de la Lona estaba lejos, o sea, que había muchos cambios. O sea, vemos todo lo que se ha convertido Vox, bueno, pues es que todavía no parece que sean, o no parece que son conocedores, igual que en el PP, que realmente el adversario político está en la Moncloa, está ahora mismo en el Ejecutivo, está en Cerrar. Bueno, pero vamos a ver, aquí en la relación entre PP y Vox hay un problema, lo ha habido siempre de fondo. De hecho, la mayor parte de los votantes de Vox, y así lo están expresando en las encuestas, no es una opinión mía, están muy contentos del paso que ha dado Vox para no mantener, según qué gobiernos, que presumen de votar con el PSOE el 90% de las resoluciones en el Parlamento Europeo. Verás el resultado, verás el resultado. Bueno, lo veremos, pero en el Parlamento Europeo. Entonces, no se trata solo de echar a Sánchez, se trata de terminar con las políticas de Sánchez, y el Partido Popular es continuista de las políticas de Sánchez. Yo quiero recordar aquí, por ejemplo, como Núñez Eijo, el Partido Popular, le ha hecho un sinfín de desplantes y de feos a Vox, ha llegado Núñez Eijo a pedir el voto a Podemos para no tener que gobernar con Vox. Literalmente, en campaña electoral. Literalmente, y como esas, le ha hecho mil y una. Entonces ha llegado un momento en el que Vox ha dicho hasta aquí, cuando se suscita la cuestión que produce la ruptura, evidentemente el Partido Popular, al tomar la postura política, no ignora que al posicionarse a favor de la cuestión de los menas, va a provocar esa ruptura. Es decir, Vox da el paso, precisamente porque es provocado para que dé ese paso, y tiene que poner una línea roja en un sitio, y dice, hasta aquí hemos llegado. El problema de fondo es que el Partido Popular, al ser copartícipe de la esencia de las políticas del Partido Socialista Obrero Español, al reeditarlas, al compartir la base de esas políticas, al compartir la Agenda 2030, que no olvidemos que la firma Rajoy, al compartir las políticas de memoria histórica, las políticas contra la vida, al compartir las políticas de ideología de género, etc. Que Rajoy no la derogó. Por eso, no la derogó, no. Es que la empezó a aznar, y el señor Catalán, ministro de Justicia de sus gobiernos del PP, dijo que se sentía muy orgulloso de la ley de memoria histórica. Cuando la señora Ayuso se desentiende por completo del Valle de los Caídos, y no le da la gana, literalmente, declararlo bien de interés cultural, para protegerlo, cuando no le da la gana expresamente hacerlo, evidentemente está tomando una actitud política que a su socio no le deja otra salida. ¿Qué pasa? ¿Que Vox no hubiera querido seguir en los gobiernos? Por supuesto que hubiera querido. Cualquier partido político hubiera querido. Pero llega un momento en que el PP se lo ha puesto imposible. El PP ha provocado la situación. El hecho de que el PP ahora, en Valencia, y probablemente en otras regiones, esté echando en manos del Partido Socialista y de compromiso, en el fondo a Vox a lo mejor hasta le viene bien. Yo creo que hay un interés, yo creo que hay un interés claramente, sobre todo porque Vox ha puesto la mira en otra dirección, y además hacia el este de Europa. Y lo sabemos porque ahí detrás es un medio de comunicación en el que hay una guarda de mucha relación con el partido, y lo sabemos. Entonces, con lo cual yo creo que, a ver, independiente... Está en el grupo europeo liderado por Orbán, ¿y qué pasa? No, no, ya, pero no pasa absolutamente nada. Que hasta ha generado el Partido Popular Europeo, Orbán. Exactamente. En todas las cosas. Pero lo que no se recuerda es que la gente que ha apoyado a Vox, o sea, el 90% del electorado... ¿No le gustaría que gobernara un Orbán español? Yo creo que sí. Bueno, no lo sé. Te digo que el que ha depositado la confianza, son todos... ¿De dónde nace Vox? Sí, Vox nace en el Partido Popular. Es decir, Vox nace en el momento en que se separaron. Digo, José María Aznar. Sí, pero ya no tiene nada que ver el votante de Vox. Bueno, si me permitís, porque nos queda muy poco tiempo, y quiero que hablemos sobre el caso Begoña, porque, como saben, el pasado viernes fue esa comparecencia. Begoña Gómez acudió con un buen tropez de policías, estaba el jefe de prensa del Partido Socialista, apagaron las cámaras de tráfico de Plaza de Castilla. En fin, un espectáculo alucinante. Pero quiero que veamos algunas declaraciones que creo que son relevantes. Como saben, el juez le pide a la Complutense que le informe de ese famoso máster y del software. Y la Complutense le informa de la información que tiene y le dice y le sugiere al juez que investigue supuesta o presunta apropiación indebida. Feijó, se lo requimina. La Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Bueno, y Feijó vuelve a insistir que es que no estamos hablando de la Universidad Complutense, estamos hablando de una institución pública que sugiere que la mujer del presidente del gobierno ha incurrido en apropiación indebida. ¿Lo vemos? Es una institución pública. Es una universidad pública. Es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer. Y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Claro, hombre. Tiene a su mujer sentada en el banquillo de los acusados y ahora viene a predicar regeneración. Hombre, aplíquesela en casa. Empiece en casa. Ahora, Oscar Puente, que la verdad es que casi siempre es muy poco fino, esta vez, esta semana, ha hablado sobre este asunto de la Universidad Complutense y de sugerir esa apropiación indebida. Y él, como letrado, dice que no le termina de encajar. Una institución a la que el juez acude para pedirle un informe. Emite un informe en el que dice no encontramos nada que nos permita decir que ha habido irregularidades, pero por si acaso usted investigue. Yo esto no lo he visto en mi vida, sinceramente. ¿A mí usted lo ha visto? ¿Algo así? Me imagino mi compañero, buen ministro, no sé cuánto ha ejercido. De todas formas, cuando a ti te piden un informe y sobre todo en una institución que es pública, lógicamente tienes que, y sobre todo porque se dicta por auto, es decir, que le pida la documentación que sea requerida. Es decir, lógicamente ha tenido que haber cualquier tipo de relación, digo, profesional y contractual con la señora Gómez, y lo que no va a hacer la universidad es, de alguna forma, obviar o tapar ciertas cosas que a lo mejor hay. Con lo cual yo... No, también hay conflicto interno. No, pero independiente que haya conflicto externo. Hay conflicto interno entre el rector y el decano y tal y cual. Bueno, independiente. Deja usted de los conflictos. Me imagino que el titular, sobre todo el que habrá hecho, habrá pedido una determinada documentación, que haya sido la documentación y que haya sido extensiva y lo que hayan querido decir, reflejar, es decir, oiga, mire, aparte de esto hay otro tipo de situaciones que hemos tenido relación, digo, desde el punto de vista académico, contractual con la señora Gómez, que es lo que ha querido decir y lo que me imagino que ampliarán si su señoría estima que tiene que seguir investigando por esas líneas. Es decir, porque se está diligenciando la instrucción del asunto. Es decir, que puede tener muchísimos dedos. Desde el momento, el que hasta hace poco era testigo, ahora ha pasado a investigado. Es decir, el señor Barabés. A ver, la instrucción puede ser... Barabés estaba tratando de marcar distancia diciendo yo maldigo el día que conocí a Begoña Gómez. Hombre, no lo maldigas tanto porque desde que conociste a Begoña Gómez tu patrimonio se ha inventado espectacularmente. Y aparte de eso, porque ahora se ha sabido que ha estado reunido con el presidente del gobierno en Moncloa más de dos veces o más de ocho veces. El problema es que Moncloa se había convertido en el despacho de operaciones particulares de la mujer o quizás también del propio presidente. Por eso Abascal pregunta, oiga, ¿cuántos CEOs del IBEX han pasado por Moncloa para sus negocios? Porque esta es la pregunta clave. ¿Puede que haya delito? Puede. ¿O puede que haya algo que desde el punto de vista ético y estético es inaceptable y políticamente, por lo tanto, totalmente rechazable? Pero la pregunta sigue encima de la mesa. ¿Cuántos empresarios han pasado por Moncloa a negociar algo privado? ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿Ha llamado o no ha llamado, señor Sánchez? ¡Dígalo! La pregunta es fácil. ¿A usted ha descolgado el teléfono o no lo ha descolgado? ¿Usted estaba presente en esas reuniones con Barrabés? Porque Barrabés dice que sí. Que usted estaba en dos de las ocho reuniones. ¿Usted lo confirma o no? Pidamos que pida el juez información a Adam Moncloa porque todas las entradas están registradas. Y hay cámaras. Yo, Luis, políticamente no confío absolutamente en nada. Es decir, tú antes apelabas al buen sentido porque al final uno habla de las cosas que le son cercanas. Y entonces tú decías, por ética, por moral y tal, que son criterios para ti operantes, pero para Sánchez no. Entonces apelar a eso no tiene ningún sentido desde ese punto de vista. Yo espero y confío en la justicia. Sánchez dijo antes de que empezara este proceso, cuando estaba empezando las primeras denuncias, que todavía tenía confianza en la justicia. A mí me pasa un poco lo mismo. Digo que todavía tengo confianza en la justicia, pero regular. Pero lo que está muy claro aquí es que la cuestión de Begoña Gómez no afecta a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez sea el marido de Begoña Gómez, lo cual ya sería muy grave. Pero no es por eso. Es porque en la acusación está en curso el papel de Pedro Sánchez en todo este asunto. Es que Pedro Sánchez es colaborador necesario en la comisión del delito, en la perpetración del delito. Esta es la acusación. Es que si hay tráfico de influencias... Es por él. Claro, ¿con quién se trafica la influencia? Con mi marido. Claro, no es porque el suegro, porque el padre Begoña Gómez tuviera las saunas gays. No, no es por eso. Es porque mi marido es Pedro Sánchez. O sea, esto es lo primero. Y lo grave, y ya hilando un poco con lo que hablábamos antes, lo grave de este asunto es que, tú fíjate lo que ha sucedido. En cuanto empiezan a aparecer este tipo de acusaciones, uno de los denunciantes es ultraderechista. El otro es ultracatólico. Todo es ultra algo. Todo siempre es ultra algo. El otro es tal no sé qué. Bueno, empiezan a aparecer este tipo de cosas. Y salen los periodistas, supongo que los de la asociación de la prensa, muchos de ellos, salen los periodistas esparciendo bulos e investigando al juez. ¿Creéis que los periodistas de público, del plural, de tal, estaban investigando las acusaciones o estaban investigando a Begoña Gómez? No, estaban investigando al juez para poner de relieve que se había construido una piscina sin los perceptivos permisos municipales o algo así. Y luego lanzando el bulo de los dos DNIs. Es decir, la prensa en España está para eso, Luis. La prensa en España está para eso. Está para que cuando un juez va a, en el cometido de su profesión, va a enjuiciar a la mujer del presidente en lugar de apoyar al juez, en lugar de vestir al juez y de lanzarle el mensaje de oye, cuentas con todo nuestro apoyo para lo que tengas que hacer. Para hacer justicia. No, cuidado que estamos aquí para morderte. Hay que matar al juez. Son los caniches del gobierno. De hecho, hay rumores ahora de que el gobierno podría presentar una querella contra el juez. Bueno, pues que lo hagan, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. ¿De la querella fundamentada en qué, Luis? En nada. Como dicen que no hay nada, pues es que lo que no entiendo, si no hay nada, como dicen reiteradamente, que todos son bulos y no sé cuántos y tal y cual, ¿por qué no habla? Bueno, Begoña no quería... Es una estrategia de defensa, me parece lamentable. El viernes no quiso hablar. Por eso. En la declaración. Pues por eso. No tiene su derecho a declarar. Si no hay nada, es una estrategia de defensa lamentable. Luego, ¿por qué se callan? Obviamente, probablemente hay algo. La estrategia de relato, que es muy interesante. Lo primero que se dijo fue, vale, son recortes de prensa, pero no hay ninguna denuncia. Luego dijeron, bueno, sí, hay denuncia, pero solo de un grupo fascista. Luego, bueno, son tres grupos, pero la audiencia provincial lo va a archivar. Cuando la audiencia no archiva, dicen, bueno, pero Begoña no está imputada. Cuando imputan a Begoña, bueno, han imputado a Begoña, pero es una ciudadana anónima. Hombre, ciudadana anónima, pero con 200 policías y además entra por la puerta del garaje y ni siquiera la Complutense la acusa de nada. La Complutense la acusa, porque esto es una persecución inhumana. Es una sinvergüenza, pero Sánchez no sabía nada. Begoña lo hizo por su cuenta, parte del regato. O Sánchez lo controlaba todo, pero ya no quedan medios que lo publiquen. Este es el debate en el que nos encontramos, desgraciadamente. Ahora, según ese catedrático, ese experto doctor en Derecho, que es Óscar Puente, lo que cree es que lo que hay es una persecución a la mujer del presidente y que están rascando debajo de las piedras. Se empezó la denuncia por el tema de Europa, se acordarán ustedes, ¿no? Eso ya nadie habla de ello, ya se ha terminado. Después se abrió el capítulo de Barrabés. Claro, el capítulo de Barrabés, pues ya esa fuente se agota. Se agota porque tampoco hay nada. No hay nada, ha habido declaraciones de testigos, dos informes de la Guardia Civil, no hay nada. Entonces se abre la pieza de la Complutense. En fin, yo creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo. Y esto, desde la óptica penal, es inconcebible, porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley. Bueno, Óscar Puente insiste en que los dos informes de la UCO dicen que no hay nada, que es lo que están diciendo todos los medios de comunicación cercanos al gobierno. Pero es que la UCO no dice ni que haya ni que deje de haber. Cuenta hechos, no califica, califica al juez. Y el Ministerio Público. Hombre, ¿pero qué es eso de que la UCO dice que no hay indicios de criminalidad? La UCO no dice nunca nada, ni que los haya ni que no los haya. Estos son los hechos. Pero no, claro, y será el juez y el Ministerio Público, pero eso es eso. Cuando sin cuanta diligencia previa es decir de investigar. Esta manipulación que la hemos escuchado esta semana 200 millones de veces de que la UCO en dos informes dice que no hay nada. Hombre, por favor, háganos el favor de leer los informes. Pero, ¿qué puede decir el que de alguna forma habla por el gobierno? ¿Qué va a decir? Más que va a decir, ha dicho usted que es doctor. Yo no sé si usted tiene... No, no, lo ha dicho... Era irónico. Era irónico, no, o sea, digo, te lo digo. Bueno, los que tenemos en algún progrado, digo, más que nada porque yo me lo curré. ¿Sabes lo que digo? Hay otros que no. Es decir, en el caso este concreto del señor Bustos, es decir, que no sé exactamente lo que tiene, es decir, lo que tiene que decir es porque está obligado a decirlo, don Luis. Es decir, no tiene otra fórmula de decir, de defender. Si no, se habrían acometido, desde el punto de vista legal, un montón de proyectos, digo, desde el punto de vista profesional, digo, como abogado, para combatir todos los bulos que se han ido diciendo. Es decir, oigan, usted está difamando de mí, me está diciendo que si yo soy... Ese abogado de la defensa, ¿qué pasa? Que no se ha quejado. ¿Cómo es posible eso? Igual que igual que en civil hay remandad convencional, es que no voy, es que voy yo contra usted, es que me está usted diciendo, pero no existe. ¿Por cuál que va a decir el señor Bustos? Paz, ¿tienes la sensación de que están perdiendo la batalla del relato? ¿De que están perdiendo? Sí, porque es que están inventándose historias, pero es que, oiga, pero que si no hay nada, porque eso de que crees que son ultraderechistas, ultracatólicos, etcétera y cual, todo eso muy bien, pero ¿hay o no hay? ¿Se reunió o no se reunió? ¿Descolgó el teléfono o no descolgó el teléfono? ¿Firmó una carta o no la firmó? Oiga, responda. Tengo la sensación, como tú dices, de que han perdido el relato y va a ser muy difícil que no lo pierdan, con independencia, digamos, de la deriva judicial del proceso. O sea, efectivamente, comentaba Mitocayo hace un momento, dice, bueno, puede acogerse a su derecho a no declarar, efectivamente puede hacerlo, pero para la gente del pueblo, es decir, la sensación que se da, la imagen que se emite, es que si tú no tienes nada que ocultar, tú vas allí y cuentas tu versión. Si no la cuentas es porque temes meter la pata en algún aspecto, entonces tienes que cuidar el relato. Eso lo piensa la gente del pueblo y lo piensa el juez probablemente también. Y lo piensa el juez. Pero eso es de cara a la policía. Estamos en otro escenario. No, no, pero no habla la policía y otra cosa no habla la policía. Claro, en este caso, para seguir una estrategia es lo que he intentado empezar desde la base. Es decir, tú no dices nada y te acoges al derecho de no declarar en la comisaría si no está en presencia tu abogado para que no cometas un error que luego, procesalmente, o desde el punto de vista de la defensa tuya, puedas tener un problema. Cuando haces esto lo mismo en sede judicial, en una instrucción, como el caso que son unas diligencias previas, haces lo mismo. Es decir, lo que tú tengas a declarar para saber tu defensa, que en este caso yo no sé quién la lleva. Pero, pero, en su momento, el abogado dijo que no tenía ningún problema y que no había declarado, el día 5 no había declarado porque no tenía, no sabía de qué se le acusaba. Bueno, ahora ya lo sabe perfectamente. Y ahora dice que no declara porque, pero no es porque... No, y todavía va a la cocutar. Hombre, entonces, ¿por qué no declara? Es que dijo que estaba deseando declarar para colaborar con la justicia. Pero si ahora no declara es que no quiere colaborar con la justicia. Bueno, pues ahora tendrá que colaborar, a lo mejor tendrá que colaborar su marido y va a ver si está imputado. Pero ellos, en la primera declaración que hizo la señora Gómez, no declaró porque supuestamente había otra, otra, supuestamente había otra querella contra ellos y no se había informado y con lo cual crea sin defensión, crea sin defensión. Oye, que su marido, que parece que no tiene ni mucha relación, resulta que conocía perfectamente la querella porque la llevó a la sesión de control del Congreso. Pero bueno, ese matrimonio no se comunica muy bien, a pesar de que es un hombre enamorado. Vale, pues muy bien. Pero es un indefenso, muy bien. Vale, pero ahora ya lo sabe y ahora ha decidido no colaborar con la justicia. Bueno, pues que conste en acta.